Bienvenidos un día más a Baral Recti, muchísima gente me ha pedido esta batalla que la desconocía Acru contra Papo, final Coliseo Verbal, volumen 3 carajo que me trago y todo del canal Nowayu, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y vamos a ver esta vaina, creo que es grabado por el público así que espero realmente que se escuche bien muchísima gente me la ha recomendado así que si la habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fackin, go Dale, dale Va, a ver que tal el micro, va, va, crew Mira Papo cuando era más delgado, eh, la concha Va, va, yo, va Esto es calor, es vapor, lo tienes que encontrar, es el vapor, lo destapó y no la puede atrapar Sin el micro yo la marcó y no la puede gargar, hace mucho calor pero el gordo no va a adelgazar Jajajaja Es cuestión de verso, es cuestión de verso, rap es lo que tiro, Manny muere por el karma La cuestión no es de que esté obeso, sino que por mi fuerza le haga comerse sus palabras Oh, man Como es que lo hago, yo lo hago en mierda y al rincón Porque te se viste con un ropa de gorila, pero este es a ti la desafiando a King Kong ¡Oh! 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 Si no usa tercero si no me pone esfuerzo de rapero estorba a los benzos Acá no lo mato por ego Lo mato por fuego cuando subo a la carisma Porque tengo huevo gigante en este juego Lo bajo primero y si le gusta su autoestima Sáquelo de acá porque no se lo merece Si el rap lo mata es como un martes trece Lo llaman fantasma Porque en la plaza sé mucho que este pibe no padece ¡Qué manera de terminar carajo! La concha de mi estampa A ver papo como le da Yo, papo Dale Va, va, va Mientras tomo un fernet y mi mente yo te remarco Que sos la mierda en medio de mar de plata Que el aclu se va a ir tirando el pata Porque cuando agarro el micro empiezan a llover fragatas Y esta puta agarra leche de mi semen catarata Agarra el micrófono, ahora es el pasivo Ven que es un pasivo, no se corre No te borres tu mente, intuitivo Cuando agarro el micrófono, yo teletransporto Pute vez de mierda, vos vendétela en el orto La verdad que estoy en este juego Yo estoy inflado por comida Vos putitos los inflados por ego No estoy en contra del ego Sino de tu falso personaje que yo no le creo Bueno, ha tribrado bien Papo por lo demás Bueno, ha lanzado cosillas pero Sin mal Prefiero a Cruz A ver, a ver, la vuelta Dale, dale, dale Va Esta gente es la del tipo que la verdad ni me cansa Cuando voy por ese mar siempre voy hundiendo la falsa Él es un pescado que mordió la canza Prefieres mi ego, real, verdadero, que es humilde, esperanza No puede competir conmigo, no te le aclame Pero agarra el micrófono, yo te enseñé de R.A.P Cuando agarro el micrófono, yo le pongo triste Mi ego es verdadero, vos sos un falso humilde Tiene lo que digo, no grites nada Me he chupado un huevo, viví, es un cuento de hadas Inflado por la gente, por tu pin, volví, tú Cuando agarro el micrófono, yo te enseño de mi school ¡Pero! ¡Presenta de Nevermind! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Presenta de Nevermind! ¡No te dente grites! Hacer la logística y vos aprendiste del mundialismo Joder, papo, ha hecho así Y no ha subido al final A ver, otro una vuelta Dale, dale Va, va, va Dos, dos, dos Va, tres, dos, uno Está bien Algunas le teníamos que gritar Dado que en el primer minuto no se supo hacer rotar Será que no tuvo habilidad O porque se va a sentar antes de poner acote Que sean de verdad La de pasivo, me aseguro que no me la dijeron Y este dice que juega rato, la reparte y se tumba La función es que no sea el primero Si le voy a agarrar esos cinco dedos Y arrastrarte hasta la tumba Ya ves que en el trap no pasa nada TNT hace rap, que esto es real hip hop Este fue de pierdo, un TNT en el trap Pero a TNT a mi mente es real Un costel por los dos Pero no hay una falsa vida Pero la verdad que en este lo decimos ¿Se acuerdan de este rap real? Cuando no sabía acotar y soñaba Con delicacia a ser vivo No pasa nada, te gancho y no es tu evento Será porque esto es un pasatiempo Fuiste bueno pero ahora este es mi momento Pues ya vamos a hablar de Acru No se si habrá réplica o no Si habrá réplica Yo creo que Acru se la lleva compañeros Podemos confirmar Vamos a decirlo todos juntos Y ahora a las cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Acru O sea aquí Acru no sé si era conocido o no No sé de qué año es Aquí pone que es un video del 2015 Pero Acru se ve muy chivolo Pero bueno Me ha molado bastante Acru Papo ya te digo Ha ido de menos a más Y al final ha terminado muy bien Y Acru se ha mantenido en un nivel muy alto No sé si esperabais que agarra a Papo lo que sea Decidmelo en los comentarios Y tranquilos Que aquí empieza Maral Que seguimos Sin más dilación Hasta el siguiente video ¿No?